Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Tenemos una muy buena convocatoria el día de hoy para nosotros desde AXIT y es un placer poder sacar estos espacios supremamente importantes donde hablaremos del liderazgo femenino en tecnología. Hoy nos acompañan diferentes personalidades, todas súper interesantes y digamos que el panel de hoy lo componen tres personas de AXIT, que son Carolina Acuña, gerente avanzada de consultoría en Chile, Alejandro Soberón, gerente de enterprise regional acá en Colombia, más precisamente él se encuentra en Medellín y Raúl Velázquez, director de consultoría en AXIT y México. Son las personas que nos están acompañando por el lado de AXIT. Además, para nosotros desde AXIT siempre es muy importante la visión de nuestros partners y hemos querido invitarlos a que hablemos un poquito del liderazgo femenino y cómo desde nuestros partners están comprometidos también con este tema. Nos acompaña Liliana Maldonado, ex-partner socialista en Cisco acá en Colombia, Francisco González, Specialist Apps and Infrastructure de Microsoft en Chile y Vanessa Gamboa, gerente comercial de SAP Middle Mike. En este momento voy a quitar la presentación para que vemos solo con las camaritas y podamos vernos todos y así vamos a ir contestando, a hacerlo lo más ameno del mundo. La idea es que podamos conversar entre todos, les vamos a estar haciendo unas preguntitas. Al público, si tiene alguna duda, algún comentario, lo invitamos a que a través del chat nos lo diga, participe activamente de este conversatorio y podamos disfrutar como de este espacio que tenemos reservado por no el Día de la Mujer, sino por el Mes de la Mujer que debería ser todos los días. Entonces, sin más, saludo a Carolina. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación. La verdad que me siento muy contenta de participar en este panel y además en este panel diverso. La verdad que tenemos hombres, mujeres y así hacemos más entretenida esta conversación. Así es, digamos que uno de los puntos que queríamos resaltar era hacerlo un poquito diferente y tener esa voz de las mujeres y también esa visión de los hombres. Entonces, también por eso nos acompaña Alejandro. Hola Alejo, ¿cómo estás? Hola David, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Raúl, ¿cómo está México? Hola, hola David, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Y todo por acá muy bien en México y también muchas gracias por la invitación. Perfecto. Liliana, ¿cómo andas? Hola, buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. También feliz de estar aquí con ustedes y compartir algo de nuestras ideas alrededor de liderazgo femenino. Gracias. Francisco, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes acá. Ya son las 12 acá. Saludos de acá de Chile. Bueno, y Vanessa, creo que estabas en mute. ¿Ya nos puedes escuchar? ¿Puedes hablar bien? Sí, ahora sí. ¿Cómo están? Encantada. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de compartir con este panel tan diverso y un tema que es tan, tan, de tanta importancia, ¿no? Como el que vamos a tocar ahora. Qué bueno. Ahí se sigue sumando gente. Por eso dimos como este espacio de 5 o 10 minuticos para poder empezar. Ya tenemos una muy buena convocatoria. Los saludamos a todos. Y sin más, si quieren, empecemos. Empecemos con nuestra primera pregunta. Esto fue preguntas que hicimos entre todos, entre tanto mujeres como hombres. Y digamos que la primera pregunta va destinada a las mujeres de este panel. Entonces las pongo un poquito en contexto. De acuerdo con la más reciente edición del Total Remuneration Service 2019 de la consultoría Mercer, la participación del hombre en cargos de primer nivel es del 93% frente a un 7% de mujeres. Tanto mujeres como hombres de este panel estamos conscientes de esta brecha, por lo que sus visiones personales son muy pertinentes para el propósito de esta conversación. Entonces, mujeres, queremos que nos contesten y nos ayuden respondiendo a esta pregunta o que nos cuenten algún momento desafiante que tuvieron que enfrentar para llegar al rol que tienen actualmente, perteneciendo a la industria de la tecnología. No sé si nos quieres empezar contando tú, Liliana, un poquito. Gracias. Bueno, miren, yo pienso que momentos desafiantes todos evidenciamos, tanto hombres como mujeres. Quiero contarles desde mi experiencia qué ha sido para mí de lo más difícil en temas de liderazgo femenino y el tema de estar en una empresa, en el sector de tecnología y crecer. Llevo alrededor de 20 años en Cisco. Es una empresa maravillosa que me ha permitido crecer y explorar diferentes áreas en las diferentes unidades de negocio. Pienso yo que de los temas más relevantes que tenemos al momento, o desafiantes las mujeres que tenemos al momento, o que a mí me ha costado más trabajar en estas posiciones de liderazgo, primero es el tema del feedback, ¿sí? Cómo dar un feedback constructivo. Cuando empecé a darlo, he crecido mucho en mi práctica, sobre todo porque me preocupaba muchísimo cómo las personas iban a tomar ese feedback que yo les estaba dando, ¿no? Y también ha sido un crecimiento, cuando lo recibo y cuando lo doy. Esos han sido de los temas más desafiantes que he crecido en mi carrera para recibir feedback constructivo y darlo también hacia las mujeres y a los hombres para poder generar sobre eso una experiencia de valor y poder crecer juntos. Ese es un tema que para mí especialmente es súper desafiante. Esperar que la otra persona también reciba mi feedback de la mejor manera. Y el segundo tema súper importante para mí en temas de liderazgo femenino, sin duda, es el tema de salir de mi zona de confort. No es fácil para nosotros las mujeres surtir en un mundo de tecnología, esa es la realidad. Yo no tengo un background técnico, yo soy psicóloga y en esa medida he estado desarrollando, obviamente, con esfuerzo, con crecimiento entre la organización, lo que significa ser líder en la tecnología o en temas de tecnología cuando no tienes un background técnico. Eso a veces es challenging para poderlo llevar a un next level. Ahí creo que es súper importante salir de la zona de confort. Crecer en la medida que la compañía también te permite crecer y dar tu tiempo adicional y extra para crecer en temas de tecnología. Creo que es súper importante el crecimiento que he tenido y el desarrollo que he hecho dentro de la organización. Entonces, para puntualizar, dos temas. Uno, el tema sin duda del feedback para mí es fundamental. Ha sido de lo más challenging que he tenido que evidenciar, dándolo y recibiéndolo. Y segundo, el tema del crecimiento y de salir de la zona de confort y de crecer en una organización que, aunque no tengo el background técnico, sí puedo crecer y desarrollarme en algunas unidades de negros. Súper, Liliana. Ese tema que nos cuentas del feedback creo que es bien, bien interesante. Y ha supuesto todo un reto para muchas mujeres, no solo para ti. Vanessa, ¿cómo estás? Ya te había saludado. Coméntanos tú un poquito, ¿cómo ves esta pregunta? ¿Qué opinas de lo que ha dicho Liliana? ¿Tienes cosas parecidas que te han pasado? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Y digamos que desde un punto diferente, Liliana, hasta acá en Colombia, no sé si en Chile, por el tema cultural ha sido más fácil, más difícil. Cuéntanos un poquito. Mira, que yo estoy en Perú. Yo estoy basada en Perú, sí. Tengo muchísima relación y muy cercana con Chile y con Argentina, pero mi rol está basado aquí en Perú, que culturalmente en general en la región somos muy, muy parecidos, ¿no? Y yo creo que afrontamos los mismos desafíos. Particularmente, yo tengo un background, a diferencia de Liliana, de pronto técnico, muchos años entre el pre y el posgrado en el núcleo de tecnología, haciendo siempre carrera también en empresas de tecnología, pero en ventas. Al final nunca ejercí la profesión, pero me sirvió mucho porque la base además aporta. Concuerdo también con Liliana el tema del feedback. Yo creo que además las mujeres tenemos, y hay que apalancarnos de esa ventaja, ¿no? Ese estilo de estar muy interesados o de ser muy people oriented, Entonces, por eso mencionaba lo del feedback, ¿no? Porque nos interesa mucho, creo y tenemos eso mucho, muy, muy bien desarrollado y trabajado, el preocuparnos por nuestro equipo, por el crecimiento de todos, por escucharlos. Entonces, creo que ahí hay un serio punto que nos ha favorecido, creo que a lo largo de este tiempo. Sin embargo, concuerdo con cómo partiste esta pregunta, ¿no? Todavía tenemos un porcentaje de representación de mujeres en cargos de liderazgo, muy poco representativo en la región. Solo para darte un ejemplo, en SAP, el porcentaje de colaboradores que somos mujeres, estamos en un orden del 48%, pero con un porcentaje todavía bajo en posiciones de liderazgo, ¿sí? Entonces, eso es un desafío bien importante que tenemos, ¿no? Me ha tocado también, fíjate, situaciones un poco complejas siendo mujer y tratando de acceder a roles de liderazgo, ¿no? Muchas veces se asume que porque eres mujer, porque eres mamá, de pronto no tienes capacidad para movilizarte físicamente, para asistir a viajes, a conferencias, o para asistir a otras posiciones regionales de pronto. Entonces, yo creo que solo tenemos que trabajar mucho, tiene que estar súper bien manejado dentro de la empresa para que el hecho de tu sexo y de tu género no defina que efectivamente tengas una línea de carrera y un potencial importante, ¿no? Entonces, creo que esos puntos son básicos y sí, todo tiene que ver con capacidades, con las capacidades que tenemos, y eso es independiente del género, trabajar mucho, complementar nuestro talento con nuestra capacidad diaria de trabajo y de evolucionar. Súper. Y claro, cuéntanos, ¿cómo lo ves? Tú si estás en Chile, cuéntanos tú cómo has sentido este tema y qué experiencia tienes frente a ir creciendo en el área de tecnología cuando los estudios nos muestran que es tan desigual el tema. O sea, sí, yo estoy en Chile. Estaba pensando en la pregunta y la verdad es que mi principal desafío fue, tengo un parecido a Liliana, porque mi principal desafío fue haber salido del mundo de las finanzas. Yo de formación profesional soy contadora auditor, entonces me integré a este mundo de las tecnologías de información, donde es desafiante, donde está en constante cambio, donde constantemente estamos cambiando nuestra forma de trabajar, está cambiando la tecnología, y ese desafío es permanente en el tiempo. Entonces, cuando yo pienso en un momento particular, es como mi inicio de cambiar de finanzas al mundo de las tecnologías. Y esto además, lo personal, es como equilibrarlo también con el hogar, con la familia, con el constante crecimiento. Entonces, es como un todo. Yo siento que vivo en un permanente desafío, que en lo personal me encanta. Y también hay algo que me gustó que dijo Liliana, que es el feedback. Hace unos minutos atrás, antes de entrar a esta reunión, estábamos revisando un feedback con una persona del equipo, y es algo que me gusta hacer muchísimo, porque creo que de esa manera, por ejemplo, los equipos pueden ir creciendo, y todas las personas vamos creciendo, pero con esta forma de dar un feedback, ayudamos a todos. Entonces, ese también desafío de poder decir las cosas de buena forma, que al otro lo ayuden a crecer, lo encuentro súper entretenido y un desafío de verdad constante y súper entretenido. Buenísimo. Me encantan las respuestas, me encantan cómo las opiniones de ustedes nos van ayudando a educarnos un poquito con sus experiencias y demás. Ahora quiero abrir el panel para que los hombres participen, y está un poquito ligada a la pregunta. La pregunta número dos, que va para ustedes, los hombres, tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. Y dice que las cifras de la UNESCO muestran que solo tres de cada diez profesionales de la industria de ciencia y tecnología son mujeres. En parte, esto se debe a que desde niñas las mujeres son apartadas de las áreas de conocimiento, o al menos esa es la sensación que da. Alejo, te pregunto a ti primero, ¿en qué momento son conscientes los hombres, o tú, en qué momento eres consciente de esta brecha, y qué piensas, qué sensación te genera este tema? Hola, David. Un saludo para todas las personas que nos están acompañando. David, en mi experiencia, sí pasé por ese tema, en donde a las niñas se les pregunta cómo qué quieren ser y cómo que se les impulsa a un tipo de carreras porque son niñas, y a los niños se les impulsa como otro tipo de tecnología, otro tipo de conocimiento. Y se ve aún ocurrir muchísimo en nuestro medio. Y pienso que esa es una de las cosas que nosotros deberíamos corregir. Las personas deben dedicarse a lo que primero, a lo que amen, a lo que sientan que verdaderamente les aportan, a lo que creen que son buenos, a lo que disfrutan en su vida, y no a imposiciones desde género, desde que son pequeños. Y luego, más tarde, pues sí soy consciente de esa brecha que existe, sobre todo en este ámbito de tecnología, donde, infortunadamente, pues las posiciones de liderazgo han venido desde hace mucho tiempo siendo ocupadas por hombres, cuando deberían estas posiciones ser seleccionadas y ocuparse por la persona que tenga el talento, que tenga realmente las capacidades, y en esto somos iguales en capacidades. Ahí somos, obviamente los hombres somos diferentes de las mujeres, existe esta maravillosa diversidad de género, pero a la hora de definir los cargos debería ser, como digo, por capacidades, más no por género, ¿sí? Y obviamente, pues esa diferencia de pronto de pensar va a ser que, tanto en tecnología como en cualquier organización, vayan a tener como este impulso y esta diferente manera, esta diferente forma de pensar, impulsar y llevar mucho más allá a las organizaciones. Entonces, pienso que hay mucho, mucho camino por recorrer y que debemos estar aportando en cuando estas situaciones se den, simplemente impulsar a que las personas, independiente de su género, se dediquen a lo que realmente les gusta y las hace felices. No podría estar más de acuerdo contigo, Alejo, 100%. Las capacidades de la persona, indistintamente su género, deben ser las que definan los cargos. Entonces, Raúl, ¿cómo lo ves tú desde México? ¿Qué opinión tienes acerca de este tema y un poquito de lo que dice Alejo? Bueno, muy similar a, buen día para todos, muy similar a lo que comenta Alejo. No es, digamos, no es un gran secreto que en México, pues sí somos una sociedad muy machista, donde en realidad mucho en la, digamos, en la sociedad, yo desde niño identificaba en los diferentes círculos sociales, pues este tipo de comentarios, porque decía Alejo, hacia las niñas se les recomendaba, se les encaminaba hacia carreras quizá menos técnicas y posiblemente ni siquiera estudiaba una carrera. Más particularmente yo me hice consciente entrando a la universidad, en mi universidad de una generación de aproximadamente 250, entre todas las ingenierías, aproximadamente 10% de esa matrícula era de mujeres. Entonces la carrera de ingeniería fue siempre muy cargada, al menos en la época que me estuve estudiando, muy cargada del lado de los hombres. Desde ahí me doy cuenta que está desbalanceado. Sin embargo, y también algo muy positivo que sucedía, al menos en mi universidad, es que en la universidad, desde ahí, digamos, el trato y el respeto hacia las mujeres y hacia la actividad de género era totalmente abierto. Las diferentes, todas mis compañeras que estudiaron en generación han tenido puestos y se han desarrollado de la misma manera que el resto de nosotros y afortunadamente en ese sentido, si bien eran un grupo menor, la verdad es que ha sido un balance o carreras muy afines las que tenemos entre toda la generación. Al pasar a la vida profesional, pues evidentemente, me doy cuenta que muchas de las posiciones y del trabajo en general estaban cubiertas por hombres y como dice Alejo, desafortunadamente, incluso como comentaban Vanessa y Liliana, desafortunadamente muchas de las posiciones de liderazgo, la realidad es que hoy en día siguen siendo ocupadas por hombres, lo cual me parece que no es adecuado. Debiéramos tener ese tipo de carreras, crecimiento y promoción, en realidad basado en las capacidades y en el talento de cada uno de los individuos, más allá del género al que pertenezca. Y también un poco, como decía Alejandro, si bien somos, yo diría que más que diferentes, somos complementarios y en nuestro equipo, al menos aquí en AXIT México, lo que buscamos es siempre tratar de encontrar un balance, porque desde mi particular punto de vista, hombres y mujeres nos podemos complementar muy bien. Tenemos diferentes sensibilidades, capacidades, atributos. Mucho se dice que las mujeres eventualmente es más fácil que cumplan diversas tareas. A lo mejor los hombres pueden tener un sentido más práctico. Las mujeres pueden tener más cuidado en los detalles, ser más sensibles. Entonces, buscamos un balance, pero para complementarnos, como el balance que buscamos entre equipos de trabajo que tienen algunos ingenieros, algunos licenciados, para balancear y justo darle a nuestros clientes un mejor, digamos, un mosaico y un servicio más completo. Entonces, lo que buscamos es en realidad justo eso, tratar de tener un balance para complementarnos entre diferentes géneros. Buenísimo. De hecho, en alguna ocasión anterior, en un evento también de mujeres, se hablaba de las cuotas femeninas en los equipos, que últimamente algunas empresas lo tienen como obligación, otras no lo cumplen, y eso generaba un poco de polémica. De polémica. Eso ha sido un tema que las personas, muchas no están tan de acuerdo, otras están muy de acuerdo. Francisco, ¿cómo estás? Nuevamente te saludo. ¿Y cómo ves tu esta visión? Hola, ¿cómo están? Saludos acá de Chile. Sí, bueno, la verdad que estaba escuchándolo a todos súper atentamente, y yo creo que primero que todo hay que ser súper consciente de que esta brecha existe. Creo que es una brecha que todavía está muy lejos de cerrarse. Y un poco conversaba, discutía las preguntas acá con mi novia, Polola, acá le hechido acá en Chile, y ella también trabaja en Microsoft, y ella comentaba mucho que, voy a aprovechar de hacerle propaganda a una tecnología nuestra, pero ella ahora mucho le ha tocado por su trabajo impulsar mucho y trabajar con Power Apps y Flow, que son una herramienta de automatización súper simple, y que en realidad, por lo que me comentaba, lo encuentra algo muy entretenido, muy útil para las distintas empresas, y a priori, y aquí voy con este punto, es que en realidad para ella es algo totalmente nuevo con lo que viene trabajando, y principalmente porque son herramientas que al principio por temas culturales, cuando las niñas son más jóvenes, digamos, no es algo que lo tengan como un conocimiento, es decir, no sé, me refiero a que a ella cuando era chica no se le entregó un robot como para intentar jugar, o una herramienta para poder programar, es un poco a lo que me refiero, entonces escuchaba muy atentamente a Alejandro, Raúl, que mencionaban, y estoy súper de acuerdo en, oye, uno tiene que intentar hacer, o buscar, intentar trabajar en algo en lo que tú amas, efectivamente, yo creo que todos los que estamos acá, lo intentamos hacer, pero ¿cómo vamos a trabajar en algo que amamos si es que no lo sabemos o no lo conocemos? Entonces, en ese punto en particular, yo creo que nosotros, como la generación que viene, y los que vamos teniendo hijos más jóvenes, tenemos que ser una especie de comillas gestoras del cambio, e intentar a futuro de que este tipo de derechas, en los cuales niñas con muñeca, hombres con robot, niñas con pelota de fútbol, etc., se vaya cada vez más eliminando, y que esta integración se vaya generando en todo sentido, y que sí realmente podamos ser, y que todos podamos vivir en igualdad, y haciendo lo que realmente amamos, independiente de esa típica frase, que es de carrera de hombre, de carrera de mujer, tratar de ir eliminando eso. Tremendo, muy, 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 muy cierto lo que mencionan los tres. Y esta siguiente pregunta, va para las mujeres, es de esos temas complejos y de los que generan polémica, porque siempre que llega marzo o estos temas, todos nos volvemos súper abanderados del tema como del feminismo y de la equidad de género, y ya muchas veces pareciera que es por un tema de simple moda. Sin embargo, muchas mujeres llevan mucho tiempo generando conocimiento sobre este tema. El hecho es que ahora, como les menciono, subirse a este movimiento lo hacen por convicción o simplemente por posar de políticamente correctos, o por contrarrestar daños reputacionales. Y quiero preguntarles a las mujeres de este panel, ¿qué prácticas están reconociendo dentro de sus organizaciones que son realmente efectivas para cortar las brechas de género? Si quieres, para cambiar un poquito el orden, Vanessa, cuéntanos un poquito. Sí, mira, súper, súper relevante tu pregunta. David, yo creo que puedes empezar con cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, en SAP tenemos redes que lo que hacen es enriquecer lo que es la diversidad y la inclusión. Y poco a poco, la verdad, por ejemplo, hablando de liderazgo femenino, tenemos un business women network que lo vamos incorporando, y que va siendo ya parte del día a día, y donde no solamente participan mujeres, participan y bienvenidos los varones, hacemos unas sesiones de intercambio espectaculares, y vamos empezando de a poco, y va generando conciencia. Como tú dijiste, esto tiene que ser por convicción, no por imposición. Sí te tengo que aceptar que tenemos métricas y tenemos objetivos a lograr, porque de cierta forma, o probablemente sea la única forma de conseguir los temas de equidad que estamos buscando desde hace mucho. Sin embargo, también veo que en nuestra empresa tenemos ya en el ADN, sobre todo la gente joven, el hecho de ver de lo más natural a mujeres accediendo a cargos de liderazgo, a mujeres en igualdad de condiciones, en el plano laboral. Entonces, siento que va cambiando, que vamos haciendo progresos importantes. Creo que también otro punto crítico es que en SAP particularmente tenemos tolerancia cero a temas de discriminación, a temas de sesgos, desde bromas que puedan estar fuera de lugar. Entonces, yo creo que también, empezando por ahí, y ser consciente tú de no normalizar esas situaciones, colaboran muchísimo al tema de diversidad, de igualdad. Es un pilar para nosotros súper, súper importante, y como te digo, por esa importancia, tenemos objetivos y métricas que nos hemos puesto como corporación. Sí, entonces, yo creo que eso suma muchísimo, y como te digo, son cosas pequeñitas, ¿no? Que van sumando y van enriqueciendo lo que estamos buscando. Gracias, Vanessa. Aquí me están llegando varias preguntas del público, todas súper interesantes. Vamos a dejar esas preguntitas para el final, y las respondemos con todos los panelistas. De hecho, la última pregunta es una pregunta que está para todas las personas, y que ellos nos puedan dar su opinión. Entonces, sigan participando en el chat, las estamos leyendo, yo acá los estoy viendo, Laura, María, muchas gracias por interactuar, por preguntar, por participar. Ya les estaremos respondiendo sus preguntas. Liliana, desde Cisco, ¿cómo ven, o tú cómo ves esa participación, o este tema de darle protagonismo al tema de la equidad de género? Bien, sí, tenemos, digamos, diferentes iniciativas, muy parecido a lo que mencionó Vanessa, en temas de grupos por tecnología, creando esos networking, o esas conexiones entre mujeres que tenemos afinidades. También tenemos el tema del programa de networking academy, donde buscamos, pues, obviamente, a estas nuevas generaciones que efectivamente se están involucrando en áreas de tecnología desde una corta edad, o apenas están saliendo del colegio. Sin embargo, sí tenemos estrategias que están focalizadas en buscar talento femenino al respecto, inclusive antes de salir del colegio. Son chicas que invitamos, bueno, cuando podíamos invitar a la oficina, o tenemos webs con ellas, en donde constantemente estamos trabajando con escuelas y colegios que nos permitan contarles a las niñas, ¿no?, qué hay de nuevo en el área de tecnología y cómo ellas también se pueden desarrollar. patrocinamos algunas fundaciones, no sé si han escuchado de laboratoria, que son niñas que están en diferentes países de Latinoamérica, que son niñas que también buscan, es una entidad, una fundación que busca desarrollar a las niñas en áreas de desarrollo y es fantástico, es una historia maravillosa. Entonces, apoyamos también este tipo de fundaciones. En cuanto al liderazgo femenino, ya para conversarlo desde mi experiencia en Cisco, sí se desarrollan prácticas dentro de la organización que buscan que más mujeres lleguen a niveles de liderazgo. Se trabaja muy de la mano con temas de cursos, creando conexiones entre mujeres a nivel global, donde nos reunimos una vez al mes, cada seis semanas, almorzamos, compartimos nuestras experiencias, pero también nos movemos hacia áreas de la ejecución. Nosotros dentro de Cisco, obviamente buscamos que las mujeres desarrollen temas de liderazgo enfocándonos o la compañía busca que no nos enfoquemos y nos pasa a muchas mujeres que cuando llegamos a posiciones de liderazgo a veces pensamos que tenemos que ponernos el sombrero de hombre como hombre liderazgo o como un hombre ejecuta el liderazgo y así mismo deberíamos nosotros ejecutar el liderazgo. Lo que busca la compañía es desarrollar prácticas alrededor de la organización donde efectivamente la mujer explore su realidad como líder desde esas diferencias que son maravillosas y que nos complementan y cómo generar ese liderazgo femenino y complementarlo con ese maravilloso también liderazgo masculino y empezar a generar una nueva atracción de liderazgo dentro de la organización. Entonces creo que ahí también hay muchísimo desarrollo, nos permiten acceder a cursos, conectarnos entre mujeres de diferentes países, no solo Latinoamérica, otras geografías donde compartimos esa realidad y trabajamos y nos movemos como les digo en la ejecución. Claro, super interesante, Liliana, que es súper interesante. No sé si hay en algún espacio donde ustedes comuniquen desde Cisco todo esto que están haciendo porque la verdad no lo conocía yo y súper interesante poder estar como pendiente de todas estas actividades y de saberlo. Caro, tú que trabajas acá en AXITY, ¿cómo lo sientes? Cuéntanos un poquito. Bueno, les voy a contar mi experiencia bien personal. Yo llevo nueve años en AXITY. Bien, una de las cosas que es súper relevante y que efectivamente aparece en marzo todos los indicadores es que las mujeres ganamos aproximadamente entre un 20 y un 25% menos en nuestro sueldo. Bien, la brecha salarial es significativa. En AXITY tenemos bandas salariales. Eso significa que a igual cargo tú estás dentro de la banda. Por lo tanto, no hay tema con que si eres hombre o mujer ganas menos o ganas más. Aquí los cargos están dentro de la banda y todos los que pertenecen a ese cargo estamos dentro de una banda. Entonces, con eso resguardamos la igualdad a nivel de los sueldos. AXITY además, bueno, ustedes saben, tenemos una encuesta de satisfacción a los colaboradores y todas estas encuestas están medidas, todos estos indicadores, perdón, están aperturados por género. Bien, de esa manera mantenemos la equidad. En lo personal, yo creo y estoy segura de eso que las oportunidades están para todos nosotros. Bien, yo llevo, como les dije, nueve años en AXITY partí como consultora, viví todo un proceso de maternidad acá, me acompañaron también en ese proceso, he ido creciendo hasta llegar a liderar equipo y ser un líder de opinión dentro de mi compañía. Todo esto también gracias al apoyo constante de nuestros líderes, bien, que por lo general la mayoría son hombres. Bien, y lo otro que tenemos también que nos está apoyando constantemente que lo que hablaba, nosotros tenemos un mentoring, bien, donde trasciende el género claramente y siempre nos van acompañando. Entonces, como les digo, las oportunidades están para todos los que queramos crecer y pasarlo bien también acá. Eso como AXITY. Lo otro es que nosotros tenemos evaluaciones de desempeño y en estas evaluaciones de desempeño está, pero, como dijeron, tolerancia cero a comentarios sexistas, comentarios que no tienen relación a las capacidades profesionales de cada uno de nosotros y eso, eso es ley. O sea, acá no aplica ningún tipo de esos comentarios. Entonces, somos muy respetuosos y tolerancia cero ante eso. Así es, claro, tal cual. Para nuestros hombres otra vez, les vuelvo a pimponearlos y esta es una pregunta que me parece súper interesante también. Kayleigh Temple afirma que los hombres que quieren ser feministas no necesitan tener espacio en el feminismo, necesitan tomar el espacio que ya tienen y hacerlo feminista. ¿Cómo ustedes, hombres, aportan en el día a día para reducir estas brechas de género? Francisco, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué aportas tú desde tu punto de vista para reducir estas brechas de género? Y no quedarnos solo como en lo que hablábamos un poquito con Caro, con Liliana y con Vanessa. Sí, yo creo que nuestra responsabilidad desde el mundo de perspectiva de los hombres para poder intentar día a día eliminar esta brecha es nunca dejar de aprender. sin intentar entender todos los días sobre cuál es esta revolución que llegó para quedarse. Estuve leyendo también informándome en los últimos días para venir preparado, obviamente. Y el feminismo también se ha transformado en el movimiento más poblado y con más manifestación a nivel mundial. Incluso algunas personas lo llaman la revolución del milenio. Y en realidad cuando hablamos de la revolución del milenio, dejando de lado el tema COVID que dejamos totalmente aparte, ¿ya? ¿Por qué yo me puse a pensar y por qué se habla de la revolución del milenio? Y es principalmente porque un poco tocando el tema que les mencionaba anteriormente nos va a ser distinto y un poco yo creo que el aporte que tenemos que hacer día a día es ser consciente que esta revolución nos hará distinto a las nuevas generaciones que también ya que hablábamos a nivel empresarial nos vamos dando cuenta que también va a ser distinta a las instituciones y que además nos va a refrescar en valores que para algunas personas pueden ser tan lógicos especialmente para nosotros que somos tan jóvenes pero que todavía quedan algunos sesgos importantes a niveles valóricos que son importantes. Entonces yo creo que el aporte de los hombres está un poco dado a quemar estos prejuicios y jugarnos por una igualdad de derechos para todos yo creo que por ahí es por donde va la cosa y un poco también lo que te mencionaba nunca dejar de estar aprendiendo e informándose sobre este tema que para mí es súper súper importante. 100% de acuerdo. Raúl, ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista? ¿Qué haces tú en tu día a día para reducir esta brecha? Bueno, primero que nada estoy totalmente de acuerdo con Francisco creo que es un tema importante y donde se comienza a reducir esta brecha es en la conciencia de que todos somos iguales y en quitarnos los prejuicios y el valorarnos y ponderarnos de acuerdo a nuestras capacidades en este ámbito en el profesional de las capacidades profesionales y no en los prejuicios o en las ideas o preconceptos que podamos tener. En el día a día lo que trato es de alinearme mucho a la organización en NACIT afortunadamente como de manera muy clara Carolina nos platicó hay todo un conjunto de digamos todo un ecosistema bien planteado entre evaluaciones encuestas de satisfacción y rangos salariales que nos invitan a hacer este digamos a borrar la parte de género y a basar nuestros criterios y nuestras decisiones en las capacidades en las competencias y en el desempeño que los diferentes empleados de áxito o los diferentes consultores a lo largo de su carrera presentan. Yo les comentaba en la intervención anterior que nosotros incluso en consultoría aquí en México tratamos de equilibrar a los equipos y los hemos convencidos de que equipos equilibrados son equipos mucho más potentes mucho más poderosos y que generan un mejor servicio aún siendo que en nuestro equipo en el equipo de consultoría aquí en México digamos desafortunadamente no estamos tan nivelados aproximadamente tenemos 30% de nuestros consultores son mujeres 70% somos hombres pero aún así tratamos de que los diferentes equipos tengan esa digamos una composición nivelada al menos en ese porcentaje y desde luego que las mujeres y los hombres vamos valorando y los vamos promoviendo y se van desarrollando su plan de carrera de acuerdo a su conocimiento técnico a su desempeño y a sus habilidades y a los resultados que están con el cliente más allá del género entonces ese digamos mi granito de aportación es en tratar de contribuir a que a que sean estas capacidades las que permitan el crecimiento y no al género de pertenencia me gusta mucho eso que cada uno hace por este tema algo en su día a día para no quedarnos solo en palabras Alejo ¿cómo lo ves tú y en tu día a día tú cómo aportas para reducir esta brecha? sí mira cuando hablamos de tomar el espacio que ya tiene hacerlo más feminista yo hablaría de hacerlo igual y de promover esa equidad yo leía en estos días que uno recibe muchísimo y uno vive en el ambiente que forma ¿cierto? si tú estás nadando y el agua está limpia y tú lo que haces es mantenerla limpia y procurar que estás y vives en un agua limpia si tú todos los días ensucias y no promueves y alguien va a tirar basura de esa agua y tú no haces nada pues empiezas a vivir en un agua sucia entonces a eso a eso entiendo yo como la pregunta ¿qué hago yo en el día a día para mantener esa equidad y tratar de vivir en un ambiente mucho más sano y mucho más igual para todos? entonces pienso que si esas situaciones empiezan a dar uno debe intervenir de una manera pues cordial dando realimentación haciendo ver su punto de vista pero no hacerse el de la vista gorda o no dejar que esos comentarios pasen no dejar que que la igualdad empiece a pasar empiece a ser atropellada por encima de nosotros eso a eso a eso creo yo que se refieren con convertir nuestro espacio en algo de más de más equidad y y en el tema pues de de qué estamos haciendo es es precisamente eso por ejemplo cuando cuando vemos posiciones cuando nos presentan algunas como algunos candidatos para algún cargo pues mirar que efectivamente tengamos esa equidad en la selección que haya la misma cantidad de candidatos en el género que uno pueda contar con con esas diversas formas de de pensamiento pero que tengan esas capacidades entonces mirar y mirar que en cada momento que vaya a haber algo que vaya a haber una acción siempre esté siempre esté presente esa igualdad buenísimo buenísimo aquí justamente uno de esos temas que vamos a tocar en la siguiente pregunta es el teletrabajo que ahorita es tan 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 relevante y y y es un poquito que el teletrabajo llegó para quedarse y en algunos casos está está sobrevalorado el impacto y el peso que ha tenido en las actividades multitasking de las mujeres el teletrabajo no ha sido menor la verdad es un tema que que ha que les ha tomado mucho mucho más tiempo a ellas y y ha sido muy complejo como como lo analizan y esta pregunta es para todos quiero que la respondamos entre todos y ya después nos vamos a las preguntas del público como analizan esta nueva realidad y que deben enfrentar las mujeres y como podemos convertir la tecnología en una aliada que llegó para ayudar y no para recargar el rol de la mujer quiero quiero empezar por por Caro Caro tú como lo ves como como sientes este tema lo que pasa es que yo creo y estoy convencida de que bueno esta nueva realidad afecta a hombres y a mujeres primero que todo porque ambos tenemos como la obligación de de cuidar el hogar de hacernos cargo de los niños de preparar el almuerzo en algunos casos los que estamos en la casa y seguir rendiendo en el mundo laboral entonces para mí es como es como 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 que estamos ambos en las mismas condiciones a nivel de la tecnología yo yo particularmente compro todo por ejemplo a través de las aplicaciones ya no voy al supermercado entonces todas esas cosas para mí han sido una herramienta súper colaborativa que de verdad yo las utilizo muchísimo y y partiendo a nivel del trabajo bueno Acity realizando entonces eso nos permite tener nuevos compañeros de trabajo que que no necesariamente están en Chile sino que están en perdón que me voy a decir que mi internet anduvo malo que están en Colombia que están en México y y yo en este momento por ejemplo me encuentro trabajando en en una propuesta innovadora súper interesante para un cliente estratégico que no está acá conmigo en Chile sino que con un equipo multidisciplinario en diversos países entonces yo encuentro que que vino de todas maneras para ayudarnos excelente igual te escuchamos perfecto no te preocupes gracias como como lo como lo has visto tú y como y como sientes ese tema que que la tecnología está para para ayudar y no para sobrecargar con todo este tema de teletrabajo y súper 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 valido lo que dice caro en cuanto a temas de ya no tener que salir a comprar sino todo por por estas aplicaciones que que hacen un poquito más fácil el día a día bueno sin duda el tema de trabajar desde casa a mí me encanta realmente me encanta porque me da tiempo o me permite tener un recurso que no lo puedo conseguir que no lo puedo comprar que es el tiempo entonces me permite poder dedicarme también a otras cosas lo que estamos evidenciando hoy con esta nueva realidad a través de la tecnología y poder revisar el trabajo desde casa es que estamos en una nueva cultura de de 12 horas de trabajo de estar ocupados todo el tiempo de los calendarios a reventar y ese tipo de cosas es un nuevo nivel de estrés lo que manejamos con esta nueva situación yo pienso que la tecnología efectivamente ayuda sin embargo no hay que olvidar la magia que cada uno puede impregnarle a esa tecnología para que juegue en favor nuestro efectivamente tenemos calendarios súper ocupados pero yo trato de seguir algunas pautas personales que me permiten a mí trabajar de una mejor manera aprovechar la tecnología pero también poder cuidar mis tiempos yo no tengo hijos pero obviamente tengo temas en mi casa que tengo que estar atendiendo ese tipo de cosas entonces por ejemplo evito al 100% el tema multitasking siempre estoy concentrada y presente en las actividades que tengo que hacer entonces me dedico a una cosa a la vez el segundo tema es que manejo muy bien mi agenda ya mis sesiones de una hora trato de hacerlas de 40 minutos con eso tengo 20 minutos en que puedo desarrollar alguna actividad o que quedo pendiente al principio lo que me pasaba es que tenía 10 sesiones en el día y empezaba como un segundo turno en la noche para empezar adelantar lo que me había quedado en el día pendiente etcétera etcétera entonces esa es otra estrategia que trabajo muy bien para poder desarrollar una mejor práctica de trabajo desde casa y una tercera que sin duda me funciona muchísimo es no participo en las sesiones donde no voy a generar valor o no voy a recibir valor si la reunión ITIS ese tipo de cosas realmente no las dejé de lado y efectivamente no solamente voy sino que también cuando tengo sesiones cuando invito a otros invito únicamente a personas que efectivamente van a generar una actividad o un valor dentro del trabajo que estamos generando en la reunión entonces la tecnología si vino para quedarse pero tengo que adicionarle mis toques secretos para que efectivamente no se vuelva una carga el estar trabajando desde casa y esta nueva realidad que nos acompaña sea mucho más llevadera tomando nota y la verdad súper 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 bueno todos esos pequeños tips del tema de la reunión ITIS creo que todos lo hemos sufrido durante este año todo se ha vuelto una llamada larga pequeña pero nuestras agendas a veces colapsan Raúl ¿cómo lo ves? ¿cómo has sentido todo este tema del teletrabajo y cómo la tecnología puede apoyar a la mujer en vez de sobrecargarla? totalmente a favor de lo que acaba de decir Liliana totalmente los tips que ya también aquí tome en cuenta extenderlos incluso a los correos cuando hay gente que también manda un correo y copia a media humanidad tratar de también dirigirlos hacia la persona que en realidad te va a ayudar desde mi trinchera también tratando de hacer igual sugería yo las reuniones de una hora empezarlas a convertir de 50 minutos o al menos empezar a respetar los últimos 5 para el cambio entre reunión y reunión que la gente pueda estirarse y cambiar de tema sanamente en vez de invadir los 5 minutos de la siguiente reunión regalar 5 de cortesía y siendo sensible con los horarios yo diría no solamente a las mujeres sino también con los hombres muchas personas en equipo tengo consultores hombres que me piden que una reunión no comience tan temprano porque es la hora en que conectan a sus hijos y pues también una manera de ayudar incluso a las mujeres ayudando a los hombres a que también participen en esas tareas en casa y que no se vuelva un tema de género de que la mamá es quien tiene que atender a los niños o no sino que ambos atendamos a los niños con igualdad entonces generando esos espacios para que la tecnología en efecto nos ayude nos vuelva más simple la vida y no que nos invada al doble o al triple y genere mayores teniendo en cuenta lo que me dijo Raúl y lo que dijo Liliana de los horarios y para no pasarnos en formato tweet vamos a responder la próxima pregunta Francisco ¿cómo lo ves? y lo que digo formato tweet para poder pasar a las preguntas del público que han estado muy activos y poder alcanzar a responder alguna formato tweet con todas las opiniones que acabo de escuchar y las resumo en el concepto de flexibilidad yo creo que esta es la gran palabra la cual yo creo que todos tenemos que aspirar y en el cual la tecnología tiene que ser utilizada y yo escuchaba súper claro a Raúl a Liliana y la verdad que todos hasta cierto punto nos involucramos en las labores del día a día y de alguna u otra forma es muy entendible que podamos decirle que no a esta reunionitis que tanto hablábamos por oye hacer las tareas con tu hijo o ir a comprar o lavar la losa que ahora ya uno está tan experto de lavar losa todos los días entonces yo creo que si hay un factor importante que la nueva realidad y la tecnología nos puede ayudar es el tema de la flexibilidad yo diría que lo resumo en esto que lo hablamos a modo de triste gracias gracias Francisco Vanessa cuéntanos tú un poquitico cómo lo ves a ti te voy a dar 20 caracteres más ok bueno coincido con todos los comentarios anteriores creo que te tienes que establecer un orden y ser muy estricto para respetarlo no te puedes pasar y esta nueva normalidad nos cogió de esa forma ¿no? te pasas aceptando todas las reuniones trabajando probablemente más de 10 horas al día trabajando más de lo que hacías cuando ibas a la oficina e incluso posponiendo actividades importantes ¿no? el trabajo en casa con los chicos los almuerzos entonces tienes que ser muy estricto en ese sentido lo de las reuniones de 50 minutos en lugar de una hora también es una recomendación súper saludable en cuanto a cómo utilizo la tecnología en estas circunstancias te digo antes yo viajaba mucho si tú me decías dónde vivía te podía decir que en un avión viajaba muchísimo a todos los países de la región ahora la tecnología me ha permitido tener una vida o un balance para disfrutar a mis hijas que están en edad escolar mucho más entonces todas las reuniones las estoy haciendo en formato remoto utilizo mucho esos espacios entre reunión y reunión para bajar darles un beso un abrazo trabajar con ellas las tareas entonces creo que ha sido muy muy enriquecedor en ese sentido creo que eso es de los puntos positivos de la pandemia tanto padres como madres este año lo disfrutaron con sus hijos un montón muchas personas lo dicen fuera de diferentes reuniones que les permitió pasar y compartir un montón de tiempo y también gracias a la tecnología si esto no hubiera pasado seguramente pues sería mucho más difícil el tema Alejo en formato tweet y para irnos con dos preguntas ¿cómo lo ves tú? si yo lo resumiría como que el teletrabajo es nuestra oportunidad de tener un equilibrio entre nuestro tiempo personal y el de nuestra familia con la eficiencia laboral esa es la oportunidad que tenemos y debemos ser responsables con ese equilibrio dicho le sobraron caracteres muy bien listo acá terminan nuestras preguntas para el panel sin embargo como les dije estuvo muy 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 activo nuestro público y una de las preguntas que tengo es de María Firón y no la pregunta para todos dice hola tengo una pregunta muy importante todo lo que dicen pero al final somos dos géneros diferentes y complementarios entonces a mí me gustaría saber puntualmente qué diferencias se encuentran entre los hombres y las mujeres en este campo tanto lo positivo como lo negativo qué fortalezas qué debilidades y qué potenciales por explorar desarrollan y desarrollar han encontrado en sus trabajos no sé Vanessa si nos quieres comentar un poquito tú yo creo que diferencias no me atrevería a decir yo creo que sí son estilos distintos pero lo que te puedo responder es que cada uno con su esencia hace precisamente que esta diversidad se dé entonces creo que más que ventajas o desventajas son estilos que hay que fortalecer son estilos y cualidades que hay que ir afinando en todo caso yo creo que todos tenemos lados positivos todos tenemos áreas de mejora de pronto en el lado de la mujer lo que dije al inicio a mí particularmente me gusta mucho el estilo en lugar de ser más perform oriented o orientada a resultados ser muy orientada al bienestar de mi equipo ser muy orientada a preocuparme incluso de cómo está el plano familiar de verlos como una familia en lugar de un equipo de trabajo entonces yo creo que hay que reforzar esos lados que además genuinamente te nacen y para el lado de los hombres he visto a muchos compañeros también independientemente del género con muchas muchas ventajas en temas de liderazgo así que no me atrevería a decir ventajas y desventajas solamente que tenemos estilos muy distintos complementarios y que eso hace que la diversidad se dé en las empresas en general en nuestro día a día muchas gracias aquí tengo una pregunta súper dirigida María nos dice pregunta para Liliana me gustaría saber qué diferencias encuentras en el liderazgo femenino y cuáles crees que son las cualidades fundamentales del liderazgo femenino bueno es bastante amplia pero yo diría que las mujeres logramos obtenemos un don para crear conexiones y ahí es súper importante que nos podamos desarrollar también lo mencionaba Vanessa somos people oriented y ahí creo que es fantástico que podamos desarrollarnos somos muy enfocadas también a escuchar nos gustan los detalles escuchamos nos gusta pensar en el otro y también ayudarlo a crecer tenemos un estilo de cierta manera más democrático no me quiero ir por el lado negativo pero sí quiero dejar ya estamos a las 11 en punto pero quiero dejarle una tarea a todas las mujeres que están hoy en la sesión relacionada al liderazgo femenino que a mí me ha servido muchísimo y he crecido muchísimo y es han escuchado del síndrome del impostor me imagino que sí hay un montón de literatura pero hay un tema en específico acerca de los saboteadores y es esa voz interna crítica que a veces te dice no eres capaz no tienes el suficiente conocimiento no apliques a esa posición porque mira esta persona tiene más capacidades que tú él sí lo tiene todo tú no lo tienes todo para aplicar en mi caso por ejemplo me pasaba que en las sesiones a veces me decía tienes que decir algo tienes que decir algo tienes que participar porque si no participas y ahí me perdía todo el mensaje de la reunión mi mensaje es en temas de desarrollar el liderazgo femenino sean muy conscientes cada uno de ustedes de sus saboteadores entiéndalos conózcalos reconozcalos y cada vez que ustedes lo reconocen cada cierto tiempo se van a dar cuenta que esa voz interior crítica se va alejando y ustedes pueden desarrollar un mejor potencial o desarrollar su mejor potencial en temas de liderazgo femenino increíble súper 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 chévere estuve leyendo justo esta semana del tema del impostor porque también leí un poco para venir a este panel bastante preparado por último me voy con un comentario ya me pasé dos minutos pero Ivonne nos deja acá en el chat un comentario que me parece que vale la pena hacerlo público y es lo mejor que pueden hacer los hombres por el feminismo es respetarlo y no cuestionarlo respetar a sus esposas hijas madres abuelas y ayudar en las labores en la misma proposición que lo haría una mujer respetar a las compañeras de trabajo valorar su trabajo ideas estrategias opiniones y por ningún motivo minimizarlas creo que es el resumen perfecto de lo que hemos tocado este día en estas cinco preguntas con las opiniones tanto de Liliana como de Vanessa de Caro de Raúl de Francisco de Alejandro y siento que ha sido un espacio sumamente constructivo dejamos unos mensajes supremamente importantes y no me queda más que agradecerles a ustedes seis por haber aceptado este espacio por ayudarnos a AXITI a dejar este mensaje del liderazgo de la mujer de posicionarlas y darles el espacio que se merecen en el día a día a todos muchísimas gracias Lili Vanessa a todos muchísimas gracias y les abro el micrófono en diez segunditos si quieren dejar un mensaje si quieren despedirse que ya nos pasamos tres minutos pues super super al último mensaje gracias a todos mi mensaje final es las mujeres no buscamos liderar absolutamente todo posicionarnos por encima de los hombres lo único que buscamos es igualdad de oportunidades ese es básicamente el mensaje gracias a todos por su tiempo y bueno esperamos que vamos a irnos conectando y compartir más desde nuestra experiencia gracias gracias David gracias por la invitación un mensaje final mantengan su esencia sean hombres sean mujeres eso es lo que los hace únicos creo que es super importante encontrar un rol un referente tomarlo como un mentor tengan esa práctica eso los enriquece muchísimo y sean parte activa participan de las redes Liliana mencionó lo de laboratoria que es un programa espectacular ofrezcanse como mentors también de estos programas que ayudan a crecer a la sociedad en conjunto muchas gracias gracias yo quiero darles gracias primero por la invitación la verdad que fue súper entretenido escuchar estas conversaciones de compañeras que están en otra compañía y que pensamos como igual y queremos hacer cosas distintas mi invitación es asumir desafíos aprovechemos las oportunidades están ahí atrevámonos me encantó lo que dijo Liliana porque efectivamente el saboteador que tenemos interno tenemos que luchar con él pero tenemos que ser conscientes para poder reaislarlo es la mejor forma de poder seguir adelante cuando uno reconoce sus dolores sabe cómo manejarlo y puedes avanzar así que nos tenemos que atrever a hacerlo están las condiciones para hacerlo así que yo invito a las mujeres de Axity también a que se empoderen y que crean confiemos en que podemos seguir creciendo dentro de la compañía eso buenísimo ahora vamos con las últimas palabras Raúl Francisco Alejo pues bueno yo agradecerle a todos la invitación a este panel invitarlos a que apostemos por un mundo de igualdad y de equidad y hagámoslo por nosotros mismos no tengamos duda que un mundo con igualdad será un mejor mundo para todos así es bueno muy agradecido por la invitación me encantó el espacio y espero que sigan habiendo y tengamos que esperar el otro marzo para poner estos temas sobre la mesa muy muy agradecido por la invitación y Alejo por último sí no muchas gracias a todos por la participación pues que por favor recordemos que esto es un tema de acción y del compromiso que eso lleva no es un tema de palabra y de ser muy políticos en el asunto hay que tomar cartas y eso muchas veces lleva un compromiso entonces muchísimas gracias a todos gracias por la invitación y un abrazo claro que sí por último despedirlos a todos darles las gracias nuevamente y decirles que desde Acity no es cada marzo que hacemos esto constantemente lo estamos haciendo el año pasado tuvimos dos tres espacios con mujeres donde hablamos de este tema este año planeamos volverlo a hacer y la invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales que estén pendientes de nuestros temas que hacemos diferente tipo de eventos tanto con estos mensajes súper importantes como de actualización y temas de tecnología entonces a todos súper súper bienvenidos a estos espacios a participar a comentarnos cualquier duda dejamos abiertos nuestros canales digitales para que se comuniquen con nosotros nos vemos en una próxima oportunidad y muchísimas gracias a todos cuídense mucho hasta luego buen día chao 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 Gracias por ver el video.